Vamos con Amelia Alcántara, la mujer del momento. Hablando de cerebro. Hoy es jueves 4 de julio, creo que hablaremos de Amelia hasta el 4 de julio del 2025. Hoy es día de July. Bueno, ayer ya leímos pinceladas acerca del bochinche que originó la salida de Amelia. Un brito con Juan Esteban, su compañero. Resulta que Amelia después, en la tarde de ayer, colocó una fotografía anunciando que va a estar fuera de Fogaraté y en dos programas, o en tres programas, creo que comentó porque estaba en descontento con el Fogonazo. Mi amor, todo inició con la llamada que ella hizo al punto de Jessica, donde le hacen la pregunta y le dicen, mi amor, ¿qué va a pasar contigo en Fogaraté? Ella dice, yo no estoy conforme, no me gusta lo que está pasando. Entonces de ahí parece que el Whitney estaba en sintonía y dijo, este es el sello, cancelada. Es que eso no se quedó nada más ahí. Jessica le ofreció una silla y de todo. Le dijo, si tú te sientes mala, y me dijo que hay una silla, tú me dices, ¿a quién tú paras? ¿A quién paramos? En esa arcada no hay todavía espacio para gente. Le dijo que para la que ella quiera. También en la UCA, mi amor, porque tu jefe, Brea Frank, también le ofreció una silla. Sí, mi vida, él ofreció la silla y en ese mismo momento, nosotros, el grupo, le dijimos a Brea Frank. Las razones por las que no. No, no, morel, le dejamos toda la silla vacía. Ah, ok. Pero tú has trabajado con ella, Pito, trabaja con ella en directo. Es algo irónico, porque hay programas que la depotrican, Amelia, la acaban y le dicen de todo. Entonces ahora son los primeros que quieren darle una silla. Ahora, yo hice una encuesta ayer en mi Instagram, que lo pueden buscar. Que venga para acá si quiere. ¿En dónde ustedes querían ver a Amelia Alcántara? Puse ahí en Sin Filtro, puse donde Jessica, puse en Alofoca y puse en su casa. ¿Entonces sabes cuál ganó? ¿Cuál? ¿En su casa? Sí. ¿La gente la quiere ver en su casa? ¿En su casa ya no molesta? Parece que no hay otra mujer a quien joder. ¿Y por qué vive sola? Ella hizo un en vivo donde estaba comentando algunos detallitos de su próximo programa. Al parecer, ella ya está engranando todos los granos para sacar la propuesta comunicacional. Incluso, mi amor, en ese en vivo, ella dio a anotar el nombre y se va a llamar Dique Sola con Amelia. ¡Sola con mi sol! Dique solo Amelia. Dique solo hay una. Pero ella va a ser la camarógrafa, va a ser la productora, va a ser la guianita. Ella dio la productora también. Vamos a ver el en vivo de Amelia y partecita de la llamada que originó la disputa en el show de Jessica. ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Tú deberías ponerme un espacio para mí y ser maldita yo y ser pérdida a lo todo? ¡Mmm! 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 Y tu participación en Fogárate! Internamente, privadamente, que no está bien, tú sabes yo, salir a hablarlo públicamente, pero sí han pasado cosas que yo no me estoy sintiendo cómoda, ¿no? Yo soy el monstruo del cuento, es algo con lo que tengo que ya llevar conmigo, tampoco pretendo ser el ángel, ¿verdad? Porque no me interesa pintarme el que quiera comprarme como soy bien, sino, pero yo sé muchas cosas, y hay muchas cositas internas de menoprecio, de no darla, que yo me la he callado. ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Tú no le ponemos un espacio para a mí, ese maldita, yo ser perreado? ¡Ay! Con cuánta elocuencia habló Amelia, yo pienso que es mentira que a ella la cancelaron. Si llegara a ser verdad, porque anoche estaba con Luini en un restaurante, ¿tú? Donde, no, Amelia y Luini estaban juntos, y dicen que ella le estaba pidiendo un alto porcentaje de Fogaraté para volver, y también que sacara algunos de los que ella no se lleva bien. O sea, a todos. Lo dije, lo dije ayer, mi amor, en los 80 programas que trabaja. 81. Lo dije, mi amor, que no me sorprendería que el lunes ella regrese al programa. Señores, en ese programa, y hemos visto que a la producción le gusta mucho utilizar ese asunto de cámara oculta, que si, ok, que sí, que me voy, que vengo, entonces no me sorprendería, ¿ok? Tú sabes que es lo que pasa, Pito, yo creo que hay un poquito de veracidad, porque tú sabes que inmediatamente Jessica entró de nuevo a trabajar en el piso rojo. ¿Dónde trabaja aquí? Ella es enemiga de Luini, entonces esa llamada de Amelia al punto de Jessica, tú sabes, eso me confirma que realmente ella ya no estaba en ese programa. Barbie, ¿qué tú averiguaste por la espalda? Mira, si ella estaba en descontento con el programa, si estaban pasando algunas cosas tras bambalinas, sí, que de verdad, no, porque mucha gente entiende de que eso es, de que mentira, pero sí, si ella se fue, realmente ella se fue, realmente ella se fue, ya sí No fue que la fueron, ¿verdad? No, 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 ella se fue, ella se fue, y como ella lo dijo, como ella hizo la llamada y dijo que ella se fue, que no sabía, que después fue que le dieron una carta, es totalmente real. Ahora, si ella vuelve, que lo dudo, si ella vuelve ahí, fue porque tuvo un acuerdo con Luini bastante alto, que no tengo que decirlo. Sí, mi vida, pero también una cosa. Ella era sucia antes. Decían que ella era socia y todo eso, pero entonces sería muy fuerte que ella le entregan una carta, ella no sabe si es de cancelación o de aumento o de felicitación por su carnet y todo eso, y ella sale a varios programas y principalmente a la competencia a darle detalles y llamadas telefónicas. Inclusive, vamos a ir más lejos, ayer yo vi una llamada histórica, ¿tú sabes quién? ¿A quién? A Robert Sánchez. Oye, eso mi amor, pregúntale si esa está incluida en el otro video, lo de Robert Sánchez. Va a estar llamando para la plataforma de los Fox, que es lo que se había visto, señores. Llamó hasta donde Obandy y Camilo, mis hijos. A mí me llamó, ¿tú sabes? Miren, vamos a leer antes de poner ese video donde habla de Robert Sánchez. No fue una llamada, creo que fue una nota de voz, ¿no? No, 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 la llamó. Él la llamó a ella. Mira, en la publicación de Amela dice, quiero compartirles que desde hoy ya no soy parte del programa Fugarate Radio. Por mío. Decir que me siento conforme con todos mis aportes. Me entregué en Acapulco Cuerpo y Alma en cada bloque y en cada tema. También estoy y estaré muy agradecida con Luiñi por la oportunidad que me dio en su momento. Quiero pedirles a los medios Y prensa en general Que no empiecen a llamarme Para sacarme las informaciones Pues ya todos saben Que yo respeto Las plataformas y a los ex jefos Nos dimos cuenta amor Desde que ella salió le llamaron detrás de lugares diferentes Y tiró para adelante Mi respeto y agradecimiento Para Él será eterno Y dejar claro que la decisión fue tomada Por los dueños Y lo acepto con humildad y conformidad Se despide Amelia Alcántara Ella dijo que fue los jefes que la votaron Con un fe ya que se fue Abajo hay una parte que no leímos ¿Cuál es? Tú la lees Pito Allá en la parte amarilla Un mensaje oculto Para Tamara Juan Esteban Ana Carolina La Piri La Nueva Venezolana Y Matayuvia Luis y su hermano Váyanse al diablo No No Y más abajo dice No son nada sin mí Y más abajo dice En letra chiquita Míralo ahí No va La pobre sumaya No saben que elío se está metiendo conmigo Ya que yo firmé con ella Ay la pobre sumaya Y termina diciendo abajo atentamente La productora ¿Cómo? Ahí termina abajo Dice Pero salen con letras muy chiquititas Muy chiquititas No deja el amplio como estaba Mi amor Que nos vemos bellísimos Ajá Dice Que se aguante la desinfiltro Que la única forma en que vuelva Es que saquen a las 5 Y me dejen sola con Robert ¿Cómo? Y Robert cuando escuchó eso dijo No, no, no Yo me voy con las 5 Que lo haga ella sola Para ver si es verdad que muera Si Santiago la quiere de verdad Que la meta en Alofoque Amelia, dile Que saque del aire Sin Filtro Y que te pongas tu programa sola ahí Y no firme nada con su malla Que te den la obra de Sin Filtro ahí Ahí, ahí, ahí Y que hagan con las otras No sé, Sin Filtro en fin de semana No creo Porque cuando ella estaba en Sin Filtro Ese programa nunca pasó de 6 millones Está en 12 ahora O sea que este equipo de Sin Filtro Ella era una sola Ellos eran como 6 también Ellos eran ella, Yelida, José Ángel La ver, ni era muchísimo No creo que después que ella haya firmado Con su malla Que ya, si de verdad firmó ese contrato No, eso no se lo puede dar para atrás Mira, hay un mensaje Que Luis ni escribió Me dicen que él estaba Mi amor, llorando Escribiendo ese mensaje Y él decía Y él decía Pónmelo, ese que está ahí Tiempo al tiempo Porque ahora te seguirá dando agua beber Y yo con toda esta deuda arriba O sea que lo voy a volver a abrir En un centro de vendeagua Yo tuve que chuparme 40 minutos Perdón Tuve que chuparme 40 minutos ayer De Fogaraté Esperando que hablaran del tema En los primeros 40 minutos No hablaron Y debo confesarles algo ¿El qué? Qué vaina tan aburrida Sin Tamara Y sin Amelia ¿Cómo? Atención nueva, Sabrina Que tienes talento Pero es que no hay quien la aprenda Juan Esteban Ana Carolina Me das intercambio Pero es la verdad Mata lluvia Mata lluvia Es cierto La Piri No la prenden Tiene que hacer algo Mira Dale las acciones El show de Luini en la mañana El programa de Mix tuyo Dale el fogaraté completo Mi amor Dale la X6 que tiene La jipeta Todo Porque sin Amelia Ese programa se va a hundir Mi vida Eso mismo dijeron Cuando salió de Sin Filtro Y mira como está Sin Filtro Mi amor Arriba Está bien Pero Sin Filtro Sin Filtro El que era No es el que está ahora Ellos reminieron esa marca Ajá Metan una sola mujer Sin Filtro Y compitan con Amelia ¿Tuvieron que buscar cuántas? 6 5 mujeres Más Robert Sánchez Fue el concepto El concepto Ahora lo que yo te voy a hacer Una cosa Ese concepto de fogaraté Era Amelia Si ellos lo van a dejar Tienen que quitar Mi vida Recuerda que cuando Amelia entró a fogaraté Ya fogaraté estaba prendido Prendido no estaba Si mi amor Fogaraté salió bien Y prendido Ok Fogaraté duró prendido Los días que iba a durar Los días que Ana Iba a decir Lo que iba a decir De musicólogo Lo que le quedaba Lo que Como todos los programas Porque el mismo Sin Filtro El mismo Sin Filtro Mi amor Duró prendido Lo que iba a prender Ok Pero entonces Eso era un mujer caso De la vida real Esa mujer hablando De su vida Perdón Perdón Entonces si Amelia Realmente sale De fogaraté Y se queda Tamara Entonces toda esa responsabilidad Y la batuta La tiene que coger Tamara Si Está fuerte Es que el problema Es ese mi amor Cuando Que ya dio la talla Cuando Amelia Estaba de viaje Trabajando allá Mi amor Es que el problema Barbie es ese Ok Se va Amelia La responsabilidad La responsabilidad Está en Tamara Mi amor Si hay un equipo De personas No hay que esperar Que Tamara Tome la responsabilidad Matayuvia puede Coger esa responsabilidad Ana Carolina Lapiri mi amor Empantalonarse mi amor Y hacer el programa Y ello hacerse sentir ¿Cómo Matayuvia puede Tomar la responsabilidad Si en Radio Nacional El otro día Yo escuché Cuando le dijo Juan Esteban Si te voy a callar Metiéndote este En la boca ¿Cómo? Pero con la palabra obscena Se lo digo Si, si, si Yo escuché eso En la boca Y Juan Esteban dijo Cállame Eso si tú no lo oyes El viejo de Vaina Lo faltaba con lo público Que le faltaste respeto Le diste hueleador Vaya Pausamos y volvemos Con las primeras declaraciones De Amelia En Sin Filtro La Competencia Y también con el hombre De La Berruga ¿Cómo? Y del frito con salami Que sonido de la lata Que no dice nada ¿Qué qué?